La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Bueno, como les mencionaba, vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México. Vamos a platicar con un gran amigo, un gran investigador también, que conoce bastante de todo el teje y maneje del fenómeno ovni allá en México, promotor artístico. Y me da muchísimo gusto saludar en esta noche a Pedro Ramírez, que está con nosotros vía telefónica desde la Ciudad de México. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. Muy buenas noches, Víctor. Me da mucho gusto volverte a escuchar ya después de un buen rato. Sí. Pues aquí trabajando y un saludo a todos los nuevos radioescuchas que se están escuchando por diferentes partes ahora con tu programa de Los Desvelados. Los famosos Desvelados, ¿no? Y fíjate que muchos me han preguntado sobre ti de la última vez que platicamos que sería hace un año y fracción, ¿no? Así es. Para que veas que tienen buena memoria algunos desvelados, pero fíjate que me llama mucho la atención porque en este año 2007, hace un mes y días, pues sucedió algo muy interesante dentro de la ufología en México porque pues esto se dio a conocer con, ¿cómo dicen en México? Con bombas y platillos, ¿no? Así es. El famoso OVNI de las Lomas. Y como diría el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho sin querer queriendo, pues tú estuviste envuelto dentro de esta situación del OVNI de las Lomas. Pues así es. Mira, yo desde pequeño, como mucha gente lo sabe, siempre he sido fanático del tema OVNI y a hoy, a mis casi 37 años, continúo siendo fan del fenómeno OVNI, sigo creyendo en el fenómeno OVNI, aunque con sus debidas reservas, ¿no? Claro. De lo que he tenido que ver y escuchar, pues bueno, desafortunadamente ya no... Digo, afortunadamente también, ¿no? Creo que esa parte del escepticismo me hizo falta en su momento. Ajá. Y que la tengo, pues afortunadamente hoy de las cosas con más claridad, ¿no? Pero, bueno, todo sucede por algo. Afortunadamente ese gusto por ver, mirar, saber del fenómeno OVNI, pues te envolvió dentro de todo esto, ¿no? Viviste esas experiencias que te han ayudado, pues ahora sí que a no ver que todo es verdadero, ¿no? Que el león no es como lo pintan. A no creer todo a pies contillas, ¿no? Claro, claro. Cuestionarse que es algo muy importante. Y es lo que siempre les menciono a los radioescuchas, a los desvelados, que no crean todo lo que miren, que no crean todo lo que les lean o no todo lo que les digan, ¿no? Sino que hay que analizar y sacar nuestras propias conclusiones al respecto. Pero... Desde luego hay mucha basura en todo esto y lo sabemos. Claro. Hay mucho fanático también. Sí. Hay mucha gente con malas intenciones que hoy sabemos que con la tecnología que ha avanzado tanto... Bastante. El OVNI de las Lomas fue hace 10 años y nos sorprendió. Claro. A pesar de que ya veíamos a los dinosaurios caminar en las pantallas del cine, ¿no? Sí. Con estas películas de... Jurassic Park. Sin embargo, pues solamente creíamos que esos efectos podían llegar al cine, ¿no? Ajá. Y seguramente las grandes producciones podían pagar este tipo de cosas. Hoy, recientemente, tú lo sabes, con estos videos incluso de IT, que seguramente ya les ha de haber hablado a... Sí. A tu radioescucha. Ajá. Que fue un... Pues hoy vemos la tecnología. Hoy los chavos lo pueden hacer jugando, las compañías lo pueden hacer jugando y ponerlo en páginas que sin ninguna bronca la gente puede observar, ¿no? No, y es cierto, fíjate que presenté el segmento ahí en Televisa, precisamente lo de los... el OVNI de Haití y de República Dominicana, ¿no? Y recalcándoles de que, pues, estos videos eran falsos. Y es increíble ver cómo en YouTube, en cuanto lo subieron, tuvo más de 2 millones de entradas en menos de 4 o 5 días. Así es. O sea que la gente está sedienta de este tipo de cosas, ¿no? Claro, sin embargo, pues bueno, obviamente algo así hubiera sido una noticia mundial, ¿no? Si es que esto hubiera sido cierto. Claro. Afortunadamente apareció que se trataba de algo virtual y punto, ¿no? O sea, hoy ver que la tecnología llega a YouTube sin ningún problema en un pequeño video... Ajá. ...que nos sorprende, ¿no? Y lógicamente, pues, esto causa más trabajo dentro de la investigación para sacar, pues, todas estas cosas que van saliendo de repente. Ahora, conforme, como dices tú, la tecnología va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Así es. Cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo. Pero quiero decirte que costaba más trabajo hace 10 años creer que se trataba de algo virtual cuando se creía que solamente las producciones como Hollywood, o sea, como Hollywood podría lograr algo así, ¿no? En el caso concretamente del OVNI de las Lomas. Costaba más trabajo creer que era algo virtual. Ajá. Más bien se pensaba que era algo real porque no era posible que se pudiera lograr eso con la tecnología que creíamos que en ese tiempo no la había todavía, ¿no? O que no era tan accesible, ¿no? Exacto. Más bien que no era todavía tan accesible como para que nos hubieran mandado un video, ¿no? Y bueno, fue realmente, fue un trancazo cuando salió el famoso OVNI de las Lomas hace 10 años. Así es. Porque era, como tú dices, más fácil creer que era cierto que fabricado, ¿no? Sí, pues, o sea, ¿quién iba a imaginar que podría haber sido fabricado, no? Ajá. O sea, no nos pasaba por la mente que alguien hubiera podido gastar, que era lo que pensábamos, tal vez hasta millones de pesos. Ajá. O cientos de dólares, cientos de miles de dólares en hacernos una broma, ¿no? Claro. Nadie pensaba eso. Ahora, cuando, cuando, esto les llega de manera anónima, porque tú estabas dentro del equipo de esta persona que le fue enviado el video, ¿no? Sí, yo estaba dentro del equipo de Jaime Maussan, o sea, hoy en día puedo decirlo abiertamente. Ok, ok. Ajá. Yo trabajaba para un programa que se llamaba Tercer Milenio, que algunas personas pudieron, pueden recordarlo. Claro. En ese tiempo yo trabajaba como asistente del jefe de información. Ajá. Y también me hacía cargo de toda la correspondencia, sobre todo de la que llegaba de OVNIS, pues era yo la persona que me encargaba de, pues el filtro para, para, para... Canalizarlo después. ...de exactamente de qué, qué información estaba mandando el público, ¿no? Claro. Entonces, te digo, tú estuviste dentro de este equipo cuando llegó este sobre de manera anónima, ¿no? Así es. Y... Llega de manera anónima por la puerta 3 de Televisa. Ajá. Me lo hacen llegar en un sobre donde decía para tal persona y nada más, nada más estaba escrito el nombre de esta persona. Sí. Dirigido a él. Pensamos que era, pues, información como la que comúnmente llegaba, algunas pequeñas luces, algunas cosas en la oscuridad, algunas flotillas, cosas que normalmente llegaban. Ajá. Y abro la, el sobre, yo no tenía, a pesar de que fuera dirigido a cualquier persona, yo tenía el acceso para hacerlo y tenía el permiso y la autorización para hacerlo. Siempre abrí y abrí el sobre y me encontré con una carta de un supuesto joven. Ajá. De hecho, la tengo aquí enfrente para... Sí. Que dice, le envío, no sé si te gusten que les lea un poco. Sí, sí, sí. No lo voy a leer todo para no cansarlos, pero lo voy a leer un poco, dice, estimado señor Maussan, y nada más con una S, ¿no? Mal escrito. Ajá. Fechada en México, Distrito Federal, el 23 de septiembre de 1997. Ok. Le envío este video que fue filmado el 6 de agosto de este año. Mi nombre es José Valles. Yo era bastante escéptico y hasta me burlaba de la gente que veía ovnis, hasta que sucedió este evento. Ese día estaba con un compañero comiendo en la oficina. En el comedor hay una ventana que da hacia la calle. Mi compañero se dio cuenta de que había un objeto medio extraño volando sobre un edificio. Mediante nos... Medianamente, y perdón, pero es que está mal escrito esto, así está. Ajá. Y me mandaron intencionalmente, e inmediatamente nos levantamos y corrí por una cámara que tenía mi jefe en su oficina. Salimos al patio de afuera que queda junto al comedor. El resultado lo tiene en sus manos. Mi hermana me convenció de que debería mandarlo a su programa de televisión. Por favor, le pido que mi identidad esté en el anonimato. No quiero que pueda haber represalias en mi trabajo y en mi vida personal. Usted más que nadie debe de saber cómo es esto. Si utiliza este video, solo le pido que omita las voces o que las distorsione, así como lo hacen en tele. Mi amigo está muy nervioso y tampoco quiere que nadie se entere. Gracias, José Valles, y lo firma él. Ajá. ¿Esto fue escrito a mano, a máquina? A máquina, muy mal escrito. Ajá. Evidentemente, con toda la intención, así como que era una persona con escasos conocimientos, que obviamente eso quiso mostrar en ese momento. Claro. Y bueno, esta es la carta que llegó con ese video. Y pues bueno, procedí a poner el video en la casetera. Un VHS de aproximadamente cinco minutos de duración. Ajá. Cinco minutos en la cinta. En sí, el video dura aproximadamente veintitantos segundos. Ok. El video era de industrial, por así decirlo. La gente que nos dedicamos a la radio y la televisión, sabemos que este tipo de videos no son comerciales por lo regular. Por lo regular tú compras un video de una hora, dos horas, ¿no? Que normalmente encontramos en... Son los domésticos. Ajá, los domésticos. Los domésticos. Este tipo de videos que se utilizan, los utilizan algunas empresas que se dedican ya a la producción de algunas cosas. Sí, a los medios básicamente ya que se tiene que ordenar esto especialmente. Lo cual brincaba ya, ¿no? Ok. Ok. Entonces recibes este video y lo miras. Sí, lo vemos. Inmediatamente toda la oficina se acerca a ver el video porque pues era sorprendente. Se brincaba a la vista, no era el clásico puntito, la clásica luz que en aquellos tiempos estaban muy acostumbrados a recibir. Pedro, déjame hacer la pausa y ahorita nos sigues comentando. Espérame tantito y ahorita regresamos con más de esta entrevista interesante con Pedro Ramírez en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche platicando con el investigador Pedro Ramírez. Está con nosotros vía telefónica desde la Ciudad de México. Él participó pues dentro de lo que fue esto de conocido como el OVNI de las Lomas. Pedro, ¿estás ahí? Sí, claro, claro. Continuamos contigo. Pues todos asombrados entonces porque lógico el video salía de los parámetros normales de las cosas que les enviaba la gente, ¿no? Pues mira, prácticamente estábamos esperando que algún día pudiéramos ver algo así, ¿no? Claro. Aparte de lo que conocíamos ya de las imágenes más claras que la gente recordaba o recordábamos. Obviamente eran las clásicas de Billy Mayer. Sí. Eran las clásicas que también tengo mi propio punto de vista con respecto al caso. Ajá. O las de Carlos Díaz, ¿no? También. Que también tengo mi propio punto de vista con respecto al caso y que después pues igual te daré una exclusiva. Claro. Porque muy posiblemente tenga la oportunidad de entrevistar a la ex esposa de Carlos Díaz. ¿O ya no está con Margarita? Con Margarita. Creo que sí se llama, ¿no? Su esposa. Ya después te platicaré más. Ah, bueno. Ok, ok. Su esposa para... Bueno, eso es para otro programa, entonces. ¿Me mandé? Eso es para otro programa, entonces. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Nada más que tenga la información. Ajá. Y con mucho gusto te la confirmo ya cuando tenga la entrevista con ella, ¿no? Ok. Bueno, entonces todos asombrados de mirar este video. ¿Y qué sucede? Pues obviamente al titular del programa lo llamamos para decirle que... Acababa de pasar algo extraordinario, que acaba de llegar una imagen que confirmaría, porque en ese momento sentíamos eso, confirmaría, pues obviamente la existencia de los extraterrestres. Claro. Porque pues obviamente ya estaban aquí, ¿no? Nosotros los veíamos prácticamente encima de los edificios en pleno día, una imagen clara que era lo que cualquier investigador del fenómeno ovni quisiera tener. Claro. Y quisiera que fuera real. Ajá. Y pues bueno, todo el mundo concluimos a pies juntillas que se trataba de algo real, no creíamos que algo así pudiera ser falso o que pudiera ser truqueado, no se veía una maqueta, no se veía... No, o sea, se veía claro, o sea, para nosotros era una evidencia contundente. Claro, claro. Ajá. De ahí, pues obviamente se procedió a... Mira, se cometieron muchos errores, ¿no? Y que hoy no creo que hayan sido errores. Ajá. Inmediatamente esta persona toma el video y lo muestra al otro día. Así nada más. En el programa lo muestra. Y dice que es la evidencia más sorprendente que ha habido y que... y todo este rollo, ¿no? Ajá. Sin ni siquiera haber hecho una investigación. O sea, no, no... Sin ni siquiera sabíamos de quién era, ni siquiera sabíamos dónde se había grabado. Hoy sabemos que es el ovni de las lomas. Claro. Porque se grabó en lomas de Chamizal. Ajá. Pero en ese momento no sabíamos ni siquiera de dónde venían, no sabíamos... La ubicación. No sabíamos absolutamente nada. O sea, esto llegó el veinti... El sábado. Esto llegó el veintitrés de septiembre que fue, ¿un qué? ¿un viernes? No. El veintitrés de septiembre fue fechada la... 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 la carta. Ok, fue enviado entonces. Llegó un poquito más tarde. Claro. De haber sido... pues una semana más o menos posterior. Posterior. Ok, ok. Más o menos ha de haber sido, yo creo que ha de haber llegado como el veintiséis, creo... Creo tres... algunos días por ahí. Ajá. O sea que estamos actualmente... estamos en este momento a diez años de que ustedes recibieron el video. Así es. Ok. Ok. Después de esto, de... de... de haberlo presentado en televisión y haber dicho, si alguien sabe o tiene alguna información sobre este video, sobre esta imagen que acaba... nos acaba de llegar, por favor comuníquese con nosotros. Ajá. Y sí, efectivamente, al siguiente día, pues llamó muchísima gente, algunos nos dieron la indicación por dónde era, otros decían ser los autores del video, este... bueno... imagínate, ¿no? O sea, después de sacar una bomba como esa... Claro. Las llamadas, ¿no? Las llamadas empezaron a... a decir que había gente que conocía al autor del video, que porque era anónimo, que ayúdenos a buscar, nos ayúdenos a la investigación... inmediatamente el titular, junto con otro investigador, se van al lugar del... 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 de la filmación... Sí. Y empiezan a... las pesquisas, ¿no? Con... con las entrevistas, a buscar testigos, a buscar, eh... pues, eh... principalmente al autor del video. Ajá. Y... obviamente se encuentran con algunas personas, eh... que seguramente, y... y... porque hoy lo puedo asegurar... Claro. Que seguramente, eh... 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 vieron el programa un día antes y empezaron a decir que ellos habían sido testigos de... del video. Porque había una... una niña que vendía por ahí, ¿no? Y ella decía que había visto este... Cuando la niña vendía mariscos y todo este rollo, de hecho es conocido como el jarocho. Ajá. Eh... la niña se... eh... se llama... esta... ay, se me fue ahorita el nombre, ahorita lo recuerdo. Ajá. Esta niña, eh... muy pequeña en aquel entonces todavía, yo creo que... a ver, tenía unos 10, 11 años, eh... se acercan a este lugar de... de este señor que se encuentra frente al lugar donde fue grabado el video. Ajá. Frente al edificio Royal Reforma. Ajá. Eh... y... eh... comenta que su hija le había comentado con respecto a un... a un ovni que ella había visto. Ah, ok. Entonces van y buscan a la niña, eh... se llama Casandra. Ahora... y Casandra sale y empieza a decir que sí, que ella lo había visto. Efectivamente que ella... ella vivía frente a los edificios Royal Reforma. Ajá. Donde está... fue grabado el video. Sí. Y ella aseguraba haber sido testigo de este... Ovo. Ajá. Lo cual, pues, este... eh... aparentemente confirmaría que el video era auténtico, ¿no? Claro. Claro. Lo cual, pues, bueno, hoy a 10 años sabemos perfectamente que eso no es cierto. Claro. No, sí. Sí, más tú que nadie, ¿no? No, pues, bueno, ahorita les voy a seguir platicando obviamente lo que sucedió posteriormente. Claro. Claro. Entonces llega con el testimonio de la niña y dicen, esto es cierto. Y otros... y otros más... otros seis testimonios. Ándale. Porque muchas veces se habló de una docena, que 50 testigos jamás fueron 50 testigos. Ajá. Ni siquiera llegó el número a 12. Ok. O sea, jamás fueron tantos testigos. Yo creo que a lo mucho han de haber sido seis, siete personas que mintieron. Ok. Ahora, ¿habrán mentido, mintieron a este...? Mira, en México todo el mundo quiere salir en televisión. Ok. Oye, hoy en día lo sé y sé que mucha gente está dispuesta a mentir. Bueno, sí. Con tal de... Tener su... Que le presenten su testimonio en la televisión, lo cual no es justo. Y qué lástima que... Se presten. Porque a final de cuentas nos confundimos todos. Claro. Pero la gente no lo hace solo. O sea, tuvieron que tener también un motivo para mentir. Bueno, este caso salía en televisión, pero pues alguien que les indujo eso, ¿no? Claro. Muchas veces cuando se va con la intención de que... Cuando tú vas con... Y tú lo debes saber mejor que yo, este... Ajá. También tienes mucho tiempo en esto. Si tú vas buscando que todo sea verdad, vas a buscar todos los testimonios posibles o vas a inducir o vas a tratar de que la persona siempre te diga lo que tú quieres... ¿Quieres escuchar? O lo que tú quieres que la gente escuche de tu material... Claro. De tus cosas. Ajá. Entonces, creo que de alguna u otra forma, ahí es donde se comete el error del investigador. Ahí es cuando el investigador o es amarillista o es tendencioso o es realmente alguien que quiere mostrarle la realidad a las cosas, ¿no? Ajá. La realidad a la gente, perdón. Sí, 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 sí. Entonces llega con los testimonios de la gente y ¿qué sucede? Bueno, pues confirma, según él, que todo era real. Ajá. Bueno, tratan de investigar desde el punto donde fue grabado. Primero les dan acceso, después les piden que si no tienen autorización que por favor se retiren y pues bueno, se van, se van y ya no se busca más. Nunca se encuentra al principal testigo, no se dice más allá y pues bueno, conforme fueron pasando los días, el miedo a que fuera a ser desmentido esto o que apareciera el verdadero creador del video, pues hace que esta persona, el titular del programa, me pida que me aboque a la tarea de encontrar a fuerza y forzosamente al autor del video. O sea, José Valles, al que firmó. José Valles, que no se llama José Valles, un seudónimo de su nombre real. Entonces te dijo, ve y busca a ver quién grabó este video. Sí, y me traes y me consigues a la persona que grabó el video. Híjole. Y pues bueno, pues era mi jefe y yo no tenía opción más que ir a buscar. Así que ahí no me quedó de otra más que hacer lo que se me pedía y abocarme durante qué les gusta una semana del diario a ir al lugar del evento y tratar de localizar a la persona que lo había hecho. Pedro, déjame hacer la pausa otra vez y regresamos para que nos sigas comentando. Esto se pone bueno aquí en el programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y seguimos en el programa de Los Desvelados en esta noche con esta plática tan interesante de qué fue lo que realmente ocurrió con el famoso video de Las Lomas hace diez años atrás, 1997 se da a conocer este impactante video, impresionante y bueno pues se le encarga a Pedro Ramírez pues buscar quién es José Valles y dices que una semana diario ahí en el en el área donde supuestamente fue grabado. Ahí, de hecho, una de las cosas que hicieron que yo pudiera llegar a José Valles fue la dos encargadas de intendencia del edificio. Ahí de mantenimiento. En el edificio ya no había acceso, ya se nos había negado el acceso, ya no se podía entrar, obviamente había oficinas que por seguridad y por lo que ustedes quieran, no había acceso ya a ellas, ¿no? Y por lo que, pues obviamente todo el alboroto que se había creado con respecto al video, pues obviamente más censura había para todo esto, ¿no? Ajá. Entonces tuve que esperar, digo, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Había por ahí también un chavo que quiso hacerse un poco el protagonista y empezó a mentir, ¿no? Fue el que creó la historia de que se trataba de un indocumentado centroamericano, que por eso tenía miedo, que por eso no se daba a conocer, que por eso había mandado el video anónimamente, lo cual fue absolutamente mentira, que había sido un indocumentado y que estaba aquí en el país como indocumentado y que no estaba con sus papeles en orden y que por eso no daba la cara, ¿no? Ajá. Porque todo el mundo preguntaba, bueno, ¿dónde está el creador? ¿Dónde está el creador? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué envió las imágenes y nunca salió? Bueno, por ahí se desvió un poco la investigación, cuando me di cuenta que este chavo, ante tanta insistencia mía, empezaba a mentir, empezaba a contradecirse, pues obviamente me di cuenta que estaba mintiendo. Ok. Retomo la investigación de otra manera, veo que salen dos personas de intendencia, se suben un camión, que las iba a dirigir hacia su casa, me subo junto con ellas y empiezo a hacerles la conversación, una plática, buenas tardes, ¿cómo están? Acaban de salir del edificio, ustedes trabajan ahí y pues ahora sí, con tirabuzón, empecé a sacarles la... La información. Empecé a sondearlas por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y empecé a decirles, oiga, ahí fue donde se grabó el video, ustedes que saben del video, ustedes que saben de quién lo hizo, bueno, ellas empezaron a decir, bueno, es que en el penthouse número uno, ahí hay una oficina, este... en esta oficina, pues ahí sí tienen cámaras de video y tienen aparatos y tienen cosas, yo creo que ahí ellos fueron los que lo grabaron y bueno, eso me dio la pauta para investigar qué empresa era la que se encontraba en el penthouse uno, que era la única que contaba con equipo técnico para poder grabar... Filmar. Para poder grabar cualquier cosa, ¿no? Ok, ajá. Entonces averiguaste quién era la empresa esta. Averiguaste quién era la empresa entonces. Así es, la empresa se llama Publicidad Virtual, obviamente lo cual me empezaba a dar un poquito de miedo. Claro. Porque ya escuchar virtual, pues ya te pega mucho, ¿no? O sea, ya como que te brinca un poquito, ¿no? Ajá. Empiezo a averiguar qué clase de empresa era y sí, efectivamente se trataba de una empresa que se dedicaba a hacer publicidad virtual y de hecho así se llama, Publicidad Virtual, que se encarga de... ¿cómo se dice? Ah. Bueno, crear cualquier tipo de cosas que no existen en alguna toma. Ok, ajá. Le pido a una secretaria que estaba con nosotros en el programa que sonde que trate de sacar un presupuesto para X grabación, para X producción, lo cual empiezan a dar la información de toda la gente que colaboraba ahí, el director de imagen, los asistentes, los socios, y dentro de todos estos nombres aparece el director de imagen. Ajá. Que concordaba mucho con el nombre que es José Valle. Ok. Que no es totalmente su nombre. Claro. De ahí deducimos que se trataba de él. Ajá. Inmediatamente le digo a mi ex jefe, el titular del programa, que, pues bueno, que ya tenía a la persona y que se trataba de una empresa de publicidad virtual, que se trataba de una empresa que es la que hace las imágenes que uno ve ahora comúnmente en los partidos de fútbol, donde vemos todas las marcas dentro del área de juego, ¿no? Sí, que son generadas por computadoras. Así es, que son creadas por computadoras y las pueden meter en una imagen en movimiento y que no tiene ningún problema. Bueno, inmediatamente le digo, le hablamos, ¿qué hacemos? Me dice, no, vamos directamente allá. Ándale. Ajá. Vamos a buscarlo directamente allá. Sí, sí, sin cararlo. Le preguntamos por su nombre, le dijimos que ya sabíamos quién era, que si podía bajar, que si podíamos, este, pues ya de alguna manera tratando de meter, pues ahora sí que un calambre, en ese momento haciendo presión con nuestra presencia ahí en el lobby. Claro. No nos permitieron subir, le dijimos, le hicimos llegar la información de que sabíamos de qué se trataba, que sabíamos que él era el que había creado el video o que había grabado el video y que por favor queríamos hablar con él. Ajá. Nada más mi jefe y yo eran los únicos que nos encontrábamos ahí. Ok. Posteriormente a los 5 o 10 minutos, desde haberle avisado, baja un joven, un joven tipo nerd, y nos empieza a decir, pues que, bueno, que él era José Ángeles, la persona que había mandado el video. Ajá. De entrada, le pide a mi jefe una disculpa. Ok. Dice, discúlpeme, fue una broma solamente, yo me, yo soy director de imagen, me dedico a hacer publicidad virtual, no creí que esto se volviera tan grande, yo pensé que iba a llegar el video, lo iba a ver usted. Sí, sí, sí. Lo iba a batear, lo iba a tirar, o que se iba a reír de él, sin embargo nunca pensé que se fuera a hacer tan grande, no quiero que la empresa se vea involucrada, no quiero que, que este, que se haga más allá. Yo, a mí no me interesa ningún beneficio ni nada, ni quiero aparecer. Para esto mi ex jefe le dice, es que ya me metiste una bronca, yo he venido diciendo que es real. Ajá. Dice, pues bueno, le contesto a ese muchacho, pues dígale que... Que no es. ...contró la verdad y que es falso. Claro. Para esto él dice, no, espérame, espérenme tantito, voy a ver, buscar la manera de decírselo a la gente, es que miren, la gente es muy sensible, la gente que cree en los ovnis es muy sensible y si salgo con que es falso, la gente se va a sentir mal, se va a decepcionar, lo cual, no, creo que hoy lo sabemos, no era verdad, ¿no? O sea, también había un fin de lucro, había una necesidad de lucrar con el material y obviamente eso le hubiera tirado el negocio. Ah, ¿cuánto se vendió este video? Si supiste... Mira, yo no tengo la certeza, a mí, y lo voy a decir así, a mí el señor Daniel Muñoz, que también participó en esa investigación, me dijo que el video había sido vendido en 150 mil dólares, eso fue lo que dijo él, eso fue lo que él me dijo a mí, yo nunca vi un recibo de pago ni nada, lo que a mí sí puedo asegurar es que me dieron la cantidad de dos mil dólares por mantenerme callado, y perdón que lo tenga que decir así. A ti te dieron dos mil dólares, dos mil dólares para que no dijeras nada. La gente que me está escuchando va a decir, ah, entonces tú también, este... Le entraste... Le entraste, ¿no? De esta mentira. Ajá. No, yo nunca fui parte de esta mentira, solamente era una persona que recibía órdenes y que aunque yo no hubiera querido recibir ese dinero, de todas maneras estaba involucrado y de todas maneras no podía hablar. Ajá. Entonces aquí confirmas de que sí recibiste dinero para que no se diera a conocer esta información. Bueno, a mí nada más... Les voy a decir realmente cómo se hizo. A mí me lo manejaron como un... Bono. Un apoyo por... Por mi investigación que hice y por apoyar a la Paramount, porque yo fui el que los... Les concerté todas las citas con todos los involucrados. Ok. Para la Fuji Television, que permití... Que fui el que les hice el tour y conseguí todas las entrevistas para que ellos pudieran hacer su trabajo y pudieran sacar sus programas, tanto en Estados Unidos como en Japón. Se me manejó así, ¿no? Ajá. Sí, sí. En el pago por mi trabajo a través del OVNI de las Nomas, ¿no? Y déjame hacer la pausa nuevamente, Pedro. Está muy interesante esta conversación y esta plática. Y regresamos con más de todo esto que se maneja, el trek y maneje de los OVNIs muchas veces en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Bueno, pues esta noche tenemos a Pedro Ramírez, investigador independiente, promotor artístico y bueno, pues nos está contando lo que sucedió hace 10 años con el famoso OVNI de las Lomas. Así que mucha gente recibió bono, me imagino, ¿no, este, Pedro? Pues me imagino que sí, me imagino que sí, pero eso ya no lo vi yo, ¿no? Claro. Ya no lo vi yo. Lo que sí te puedo decir es que yo sí recibí... Tu bono. Los dos mil dólares de las que estábamos hablando, recibí los fax de la Paramount, que era lo que querían, de la Fuji Television y tengo con qué demostrarlo. También el hecho de que esa conversación se dio con mi ex jefe y conmigo y con el señor que grabó el video, José Valles, como tiene escrito. Sí. Que se dio, también tengo pruebas de esto. Por eso es de que lo puedo hablar, Víctor. Sí, no, es claro. Y si yo no tuviera pruebas de esto, creo que sería como un chisme, ¿no? No, sí, sí, que sobran. Sí, o sea, como un chisme, ¿no? O sea, eso es lo que dice Pedro. Ajá. Nada más, ¿no? Pero no, tengo una conversación grabada incluso con él. Mencionabas que hay una carta, mencionabas que hay una carta donde este muchacho... Mira, ante la situación de que pues era una bronca de alguna otra forma el hecho de que pues el video había salido. Imagínate que hoy se sabía ya en este momento que el video había salido de una presa de publicidad virtual. Pues obviamente esto no convenía a los intereses. Bueno, me pide mi ex jefe que por favor le solicite a este joven que deslinde la compañía de todo, para que no se diga que de esa oficina salió. Claro, si alguien descubre que existe una oficina ahí que es de publicidad virtual y que de ahí salió el video, pues obviamente cuál más va a cuestionar esto, ¿no? Claro. Cuál más va a decir, ¿sabes qué? Que el video pues es falso porque ahí lo hicieron. Entonces, me pide que le pida a su vez, a José Valle, que por favor nos dé una carta en donde se deslinde la... Responsabilidad. A la oficina, a la empresa. Sí. Y te la voy a leer. A ver. Fue fechada en México, Distrito Federal, el 26 de noviembre de 1997. Dos años. Dos meses después. Y aquí la tengo en la mano. Ajá. ¿Te escuchó? Sí, que dos meses después de haber llegado el video a ustedes, el chico escribe esta carta. Así es. Y ya ahora sí, ya directamente él me la entrega en la mano y me da esta carta que puedo leer en este momento. Y que, pues bueno, no tengo ningún problema. Aquí está la carta para cualquiera que quiera verla el día que quiera, ¿no? Claro. Dice así. Señor Jaime Maussan, Tercer Milenio. Estimado señor Maussan, ahora sí ya viene escrito. Le escribo esta carta para reiterarle la conversación que tuvimos hace unos días, en la cual yo le confirmé el origen del video del 6 de agosto, que usted ha presentado en su programa Tercer Milenio. También le reitero que la empresa en la cual yo trabajo no está involucrada y no tuvo conocimiento de dicho video en ningún momento. Además de que no se utilizó ningún recurso de la misma para su filmación, lo cual es falso. Atentamente, José Valles. Ok. Sea breve la carta, pero muy específica. Aquí dice que tuvo una conversación, ¿no? Claro. Está firmada igual que la firma que apareció en la primera carta que llegó junto con el video, lo cual descarta de que sea otra persona, ¿no? Ahora... La misma persona porque es la misma firma. En estos 10 años, Maussan, ¿ha confirmado o ha dicho que el video fue falso o ha sido falso? No, jamás. Jamás. Jamás lo va a decir y jamás va a aceptar que tuvo una conversación con el autor del video un mes después. Jamás, jamás. Él dice, y su argumento que me utilizó siempre, todos los días posteriores a que tuvimos esa conversación, fue porque él me dijo, bueno, él dice que lo hizo, pero nunca nos lo comprobó. Ok. O sea, él quería que el chavo se sentara o que nosotros nos sentáramos con él y que nos demostrara en la cinta cómo lo había hecho, en sus aparatos, lo cual era imposible para él porque era involucrar más a la empresa que la empresa, quiero decirles que les va muy bien, cualquiera que le pueda echar un ojo a la página de la empresa. Ajá. Que es www.publicidadvirtual.com, se dará cuenta del tamaño de empresa que es, que le trabaja a todo Centroamérica, hacen cosas para Japón, hacen cosas por todos lados. O sea, ellos lo que menos les interesa es verse involucrados en un video como estos, lo cual tampoco fue culpa de este tema. Claro. El culpable, si buscamos un culpable también, en cuanto a haber generado esta bola de nieve, fue el mismo José Valles. Claro, fue el haberlo hecho, ¿no? Porque él fue el que mandó el video. Ajá. O sea, nadie le pidió el video, él fue el que lo mandó, que el otro, de una forma amarillista, hizo todo un... Teatro. Teatro para crear todo esto que de alguna u otra forma hoy todos conocemos, este boom que creo a través del video. Ajá. Pues bueno, ese ya fue culpa del otro, pero realmente quien empezó esto fue el mismo José Valles. Lo mismo que pasó junto con, con este, con Jonathan Reed, con los casos de Mérida, donde se ve un extraterrestre que está saliendo de un poste. Ajá. Este, y con lo mismo que con Carlos Díaz y con todos aquellos que en algún momento crearon algo, buscaron quien lo hiciera grande y lo encontraron. Bueno, pues desafortunadamente así ha manejado en los últimos, ¿qué? 15 años, ¿no? 16 años, de esta forma. Afortunadamente, sí. La ufología en México, ¿no? Mucho mal a la investigación y a la gente que nos encanta el tema OVNI. Nos gusta, y tú lo sabes, o sea, hay mucha pasión por todo este tipo de temas. Claro. No sé que tu público te sigue precisamente por esto, porque habemos mucha gente que realmente creemos que puede haber una posibilidad, o que muchas veces la siento remota, no te lo voy a negar. Ajá. Pero sí creemos que hay algo que se puede estar moviendo en los cielos. Sin embargo, con este tipo de mentiras, con este tipo de cosas, con este tipo de situaciones que las generan por amarillismo, o por ganar dinero, o porque se llena una conferencia en un momento dado con mentiras. Porque yo no estoy en contra de que la gente pueda hacer negocio, o que tenga que vivir de algo, o que cobre por presentarse. Yo que me dedico a organizar eventos y todo esto, Víctor, yo sé que, y se lo digo a la gente, o sea, un teatro cuesta, la publicidad cuesta. Claro. No puede ser tampoco gratis. Si alguien lo patrocinara, ¿qué a todo dar? Lo haríamos gratis. Cierto. Pedro, espérame un segundo, déjame ir nuevamente a la pausa, pero regreso contigo en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche con nosotros, el investigador independiente Pedro Ramírez. Realmente impresionante la información que compartes con nosotros, Pedro. Y como tú dices, pues tristemente así se manejan muchas veces lo que es el fenómeno OVNI, sobre todo la gente que maneja los medios de esta manera, en este caso específico de Jaime Maussan, pues ha hecho bastante daño dentro de lo que es la investigación del fenómeno OVNI en México. Sí, desafortunadamente lo que yo quería concluir con lo que terminamos ahorita en el otro segmento, es que no se vale mentirle a la gente. O sea, no se vale que si sabes que un video o una información es falsa, no se la digas y todavía te la calles. O sea, eso es lo que no se vale. Se vale que puedas presentarle un video a la gente. Si no tienes toda la información, decirlo. ¿Sabes qué? Que no tengo toda la información, no sabemos si es real. Pero cuando ya la tienes, cuando ya un mes después de haberse presentado el video del OVNI de las Lomas, al mes ya sé que es falso. ¿Por qué no se lo dije a la gente? Ok, no voy a revelar el nombre de la persona, no voy a revelar el nombre de la empresa. Pero, señores, es falso. Claro, claro. El público lo merece, o sea, el público merece decirle la verdad, o sea, no se vale engañarlo. Eso es lo que no se vale. O sea, creo que dicen por ahí un dicho, ¿no? Que al amigo se le hiere con la verdad o se le mata con la mentira. O sea, no puedes estar matando a los fans en algún momento, a la gente que creemos en esto, que lo queremos incluso, ¿no? Que lo sentimos parte de nuestra vida incluso. Claro. No, realmente... Que nos engañen de esa manera, ¿no? Ahora, cuando tú te das cuenta de cómo se maneja este asunto, ¿qué hiciste entonces? ¿Seguiste trabajando ahí o...? Sí, muchas veces la gente me puede cuestionar por eso. Oye, si tú viste que ya no era un hombre ético, que si era falsas muchas de las investigaciones, ¿por qué continuaste ahí? Ajá. Precisamente, mi amor, por esto. O sea, era el único lugar a donde yo tenía el acceso a los investigadores, a la gente que llamaba por teléfono, al estar todavía involucrado dentro del fenómeno OVNI, porque a final de cuentas era la capital en ese momento del fenómeno OVNI. Claro, no voy a negar que fue la persona que más llamó la atención en su momento con respecto a este tema. Entonces, imagínense toda la información, tanto buena como mala, llegaba. Entonces, mi trabajo de hoy en adelante, yo por así decirlo, yo pensaba en ese momento, bueno, hoy tendré que ser más ético yo, aunque esté aquí. Claro. De ningún modo, o sea, tendré que ser más, y no solamente por la gente, sino por mí mismo, que yo soy el que creo y me gusta el tema del fenómeno OVNI. Entonces, podría ser cuestionado tal vez el hecho de haber continuado ahí, pero la verdad es que me gusta y me gustaba mucho, me gusta mucho el tema OVNI. Ajá. Era la catedral en ese momento y era donde fluía mucha información. Cierto, sí. Y esa información, buena y mala, no me la quería perder. Cierto. Y no me la perdí. La verdad es que, a pesar de que estaba con alguien que ya no le creía, Ajá. Y que él nunca, de alguna otra forma, pensó que yo iba a reaccionar de esta manera a los años, pues bueno, afortunadamente, pues me llené de información, buena y mala. Pero a este tiempo puedo decirles que valió la pena estar ahí los siguientes años, porque yo terminé de estar con él en el 2004. Ok. Y valió la pena estar todos esos años. Pude conocer mucha gente y pude continuar con mi investigación y pude tener mis propias conclusiones, afortunadamente, a pesar de que ya no creía en la persona con la que estaba. Ahora, nos quedan nada más unos tres, cuatro minutitos, Pedro. De todo lo que miraste y el acceso que tuviste a información, ¿hubo algo que realmente te impresionó? ¿Algún caso que te digas tú, pues esto realmente sí, yo no sé si sea cierto, pero algo hay? Pues mira, sí, 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 sí hay cosas extrañas y raras que todavía, bueno, no hay una explicación. Digo, a mí, yo he leído mucho en internet con respecto al caso Sara Cuevas. Ok. Y la verdad, yo todavía con Sara Cuevas puedo darle el beneficio de la duda. A pesar de que se habla muy mal de ella en su forma personal e incluso el video, y aunque el señor Pedro Ferriz también cuestionó el video y dijo que era un señor que estaba robando los elotes, todavía creo que el video puede aportar algo, ¿eh? No sé, no sé. Yo ese video, yo fui al lugar en el momento que ocurrió, sí había habido gente que había visto las luces, sí había reportes del aeropuerto, de la torre de control del aeropuerto, que había habido luces muy cerca del área en cuestión. Ajá. Y, pues el video, es uno de los, digo, hay muchas cosas, pero una de las que yo recuerdo y que yo todavía no he encontrado una explicación y que todavía le puedo dar el beneficio de la duda, es el video de Sara Cuevas, el extraterrestre de Metepec. Es el único. El famoso. Que yo recuerdo y que les puedo hablar ampliamente, ¿no? Sí, 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 que estuviste ahí en la investigación. Y bueno, que desafortunadamente, pues, se le ha dado, se le ha hecho mucho daño a Sara Cuevas, hasta el grado que, pues, creo que se fue a refugiar allá en Cancún o por allá en Quintana Roo, por allá anda, ¿no? En Cancún, también ha tratado, digo, para que esto lo sepa la gente, ha tratado de recuperar parte de las regalías que, no parte, o sea, el total de regalías que este video generó. ¿Se vendió este video? Y que desafortunadamente fue robado por, así lo dice ella, por Daniel Muñoz y por Jaime Mausay. O sea, este video se vendió, este... No ha podido, su demanda fluir y, pues, desafortunadamente ha intentado demandar muchas veces y, según ella, según ella, pues, sus abogados son comprados. Entonces, bueno, eso es lo que dice Sara Cuevas. Bueno, pues sí, o sea, todo este material se ha vendido, ¿verdad? Así es. Todo este material se ha vendido, y digo, se ha vendido bien a varios países. Sí, o sea, y bueno, que no se vaya la gente tampoco con la pinta de que un video por sí solo se vende. No, lo que también se vende no solamente es el video, sino toda la investigación. Claro. Por así decirlo. Ahora, lo malo no es venderlo, lo malo, pues, es no darle crédito a la gente que lo grabó, por ejemplo. O como tú dices, pues, no decirle a la gente que, pues, esto es falso, fue creado, ¿no? Claro, sí, 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 o sea, no se vale lucrar con mentiras, ¿no? Ajá. No se vale lucrar con mentiras. O sea, yo creo que así como hay gente que hace conferencias de motivación, obras de teatro y todo esto, todo esto, obviamente, la gente hace su esfuerzo y merece tener un pago por un evento. Claro. Nada más que no te mientan, o sea, solamente que no te llenen la cabeza de mentiras o con cosas que fueron falsas y saben ellos que son falsas, porque lo saben de toda la vida. Yo una vez me atreví ahí en la revista, no sé si se puede mencionar, Sí. De Beinovelas. Ajá. Dije, Jaime Maustán no cree en los OVNIs, y estoy seguro de lo que dije. No cree. Bueno, pues, tú sabes, tú lo conoces mejor que nadie. Yo estoy seguro de eso, él no cree en los OVNIs. Ajá. Yo muchas veces le dije, le he dicho a la gente, si todavía tengo un poquito de tiempo. Sí. Que no agredan la inteligencia de él. Él no llega a su casa a hablar con sus dos hijos y a decirles, miren hijos, ahí vienen los extraterrestres, cuidado porque nos pueden abducir, ¿no? No es cierto. Ok. Él no llega con eso. O sea, él, él lo puedo definir con unas palabras. Es un frío hombre de negocio, solamente. Ok. O sea, nomás pues va al negocio y es todo, ¿no? Pues yo lo que, en los casi 14 años que tuve con él, pues no vi otra cosa, ¿no? Porque yo en alguna ocasión, pues ya es que lo tengo aquí cuando viene para acá, viene el programa. Y bueno, le pregunto en ocasión, oye, ¿por qué no buscas que haya una apertura de información por parte del ejército, ya que dices que conoces a todo mundo ahí? ¿Por qué no has buscado una apertura de información del fenómeno OVNI en México? Dicen, no, a mí no me interesa, nomás quiero conferencias y es todo, ¿no? Presentar esto. Pues sí. Pues sí, desafortunadamente. Desafortunadamente no, nunca ha habido una real investigación de un caso. Ajá. O sea, las investigaciones las hacíamos nosotros. Él solamente veía los videos. Es lo único que le puedo decir a él. Él solamente veía los videos en la pantalla, en el monitor, en la televisión, y en ese momento decía, es verdad, es mentira. Punto. Ya está ahí. Pues, Pedro, yo quiero agradecerte muchísimo. Siempre ha sido su investigación. Quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, Pedro, por estar con nosotros nuevamente en el programa. Vamos a seguirte molestando por más casos que tú has investigado y sobre todo seguir trabajando juntos respecto a todo esto que te apasiona también, que es el fenómeno OVNI. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias. Y un saludo a todos tus nuevos fans de por allá, que sé que por allá por Ciudad Juárez y varios lados. Qué bueno, me da mucho gusto y felicidades, Víctor. No, te agradezco muchísimo a Pedro Ramírez, investigador independiente, promotor artístico, con nosotros en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. No te vayas.